Música Bienvenidos a la hospedería de los parajes, a nuestra casa, que dentro de poco será su casa. El pueblo de la guardia está responsabilizándose a tope en todo lo que estamos haciendo y todo lo que nos ha planteado. Tenemos claro el compromiso de tener un pueblo libre del COVID-19, con un esfuerzo para todos y por todos, y para que pronto nos podamos ver. Yo lo de las redes sociales soy un poco más tranquila, pero bueno, hoy vamos a hacer un plato de los parajes, un plato de temporada. Vamos a la cocina donde nos está esperando Víctor. Buenos días, desde los parajes de la guardia, hoy vamos a poner unos esparraguitos naturales con setas que hemos cogido nosotros mismos, y un poco de verdura y dos complementos de más, muy sencillo. Este, un poquito de mantequilla, un poquito de pimiento, cebolla, pues un poquito de verdura, porque nada, tanto bizcocho que está haciendo la gente en casa, tampoco. Y nuestras setas deshidratadas, previamente sumergidas en agua para que hidrate de nuevo. Es un típico de esta zona, que nos coge el jefe, un poquito de sal, os voy a enseñar a pegar esparro, que creo que todo el mundo sabéis, de la punta hacia abajo, quitando más cantidad de desperdicio, de tres cuartos para abajo. Ya que tengo este, vamos a hacer una pequeña ensalada para el plato también. Quitamos unas laminitas de aquí, para aportar un poquito de frescor al plato. Luego hemos preparado dos salsas, una que es con un aguacate maduro, un pequeño guacamole casero, con unas tres gotas de limón y un poquito de sal, y esto es una mayonesa de marzuelo. Los mismos marzuelos deshidratados los incorporamos a una mayonesa casera sencilla, rompen con la mayonesa y bueno, ya tenemos mayonesa y marzuelo. Tenemos aquí los esparraguitos cocidos, con un poquito de puerro y un poquito de calabacín. Entonces nosotros solo vamos a aprovechar las yemas, que todo se aprovecha, pero bueno, para este plato, las yemas. Y básicamente ya lo tenemos, vamos a emplatar el plato. Tenemos el guiso de verdurita y marzuelo, que lo que vamos a hacer es soltar. Sin ningún orden lo vamos a poner, los esparraguitos, los cuerros y un poquito de calabacín. Y ahora tenemos la mayonesa de marzuelo y este es el guacamole casero. Un poquito de sésamo, tostado, la ensaladita, si se come lo último, mejor. Y una rosa que hemos cogido esta mañana de la huerta también, para darle un poquito de color, nada más, no es para el sésamo. Un maravilloso aceite de oliva y ya está, nuestro plato verdurita, un plato, la forma de comer verdura. ¿Y a quién le apetece venir a tomar esta ensaladita de los parejes? Por la noche, nuestros músicos tocan a nuestros peces. Cada uno tiene un nombre propio. Este es Felipe. Felipe, buenos días, ¿qué tal estás hoy? ¿Eh? Luego a la una te daré de comer. Bajo nuestros pies tenemos el calado del siglo XVI. Las duelas que están en las paredes es una sinfonía de una puta música. Y aquí tenemos nuestro spa. Ya veis que está todo vaciado. Está, bueno, pues, limpio sobre limpio para esperar a que podáis venir todos, que lo podáis utilizar. El jacuzzi es para seis personas, pero solamente entran dos o familias con nuestro spa personalizado. Aquí hacemos un tratamiento con vinos de Rioja. Y aquí tenemos la sala de masajes. Esperándose, ahí estamos para que vengáis y lo podamos utilizar. Ah, y os quiero decir que hemos empezado con nuevos tratamientos. Vamos, que nos vamos a quitar diez años. Quiero hacer un homenaje a todas estas personas que no han podido salir de esto. Tan fuerte y tan duro. Tantas personas que se han muerto, por favor. Con nombre, con apellidos, con una vida hecha. Y a sus familiares, que no les han podido ni tan siquiera dar una despedida, ni nada de nada. Esto ha sido muy duro para todos nosotros. Para ellos, y a esos familiares que han quedado, quiero hacerles un brindis. Salud para todos. ¿Veis? Pues aquí me paso todo el día. Aquí tengo todo el día entretenido, limpiando. Hasta ver si terminamos con esto. Tenemos 18 habitaciones, todas distintas, todas con nombre propio. Se llama hotel, hospedaria de los parajes, porque cada habitación tiene el nombre de un paraje, por términos de la guardia. En el comedor del menos uno, en el del cristal, nos hacemos muchos congresos. Y la gente repite, eso es que lo hacemos bien, que se van contentos. Ya lo estás viendo, ¿no? Y la gente repite, eso es que lo hacemos bien. Espero que en este paseo no os haya aburrido y que nos veamos pronto. Por mi pueblo, por la guardia.